Chavales, aquí mi primera quedada formada por mi, tío, de coches japoneses. Bueno, y este coche también, lo tengo aquí, pero... Bueno, además. Y aquí sus dueños. Peñito. Me gusta de hacer una quedada de coches, porque el que tenía, no es el mate. Y aquí, se ve, no es el mate. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.